hey class how are you it's me your science teacher mr. Cueva yes your science teacher I know you love science I love science and we are going to talk about a few different things vamos a hablar sobre unas cuantas cositas sobre libros sobre ciencias obviamente en inglés pero vamos a meter un poquito de castellano para que puedan entender si es que tienen alguna duda así que vamos a empezar primero compartiendo nuestra presentación quién soy yo cómo me pueden indicar es muy importante entonces el libro que vamos a utilizar y science number 6 aquí está mi nombre teacher julio jueva science y lo más importante que quieren tener en cuenta es la manera que como pueden comunicarse conmigo así hay dos días número uno si gustan puede mandar un correo electrónico o si es algo que requiere de inmediata intención pueden también mandar un whatsapp personal listo y amaya primero en mi whatsapp así que cualquier duda con un minuto de ser aquí para apoyarlos dice que estamos distanciados pero igual cuenten conmigo para eso está listo ya habiendo sabido quién es el libre como contactar vamos a aprender a repasar alguna de la actividad que ya hemos hecho por ejemplo acá está el libro ya acá está todo el contenido que debe estar dentro del libro yo lo adquirí de manera digital en el título format así que no se preocupe en el libro que voy a mandar los indicadamente las clases esto es lo que va a ser de todo el año esto esto es lo que vamos a tener en esta unidad por ejemplo ya hemos hablado de health en todo mes salud y las enfermedades que causan las enfermedades como prevenirlas y vamos a hablar sobre ciertos términos solo primero que vimos fue el tenero en la primera actividad que le mandé vía cianeto en tareas estaba justamente este tema con este link ok si es que no no lo tienen el link igual le voy a mandar este powerpoint para revisar y ver y responde la actividad que sigo porque esto ha tenido que hay una conversación son más o menos como siete minutos pero es buenísima información y acá está en youtube ya si te van a hacer eso van a ver los tipos de euros y son infecciosas no soy infeccios no son infeccios sin embargo vamos a tocar el tema después ahorita vamos a verlo si bueno ya hayan lo visto todo el vídeo va a ser no va a ser tan difícil que hagan la actividad número uno que me digan bueno muchas veces ok esto también ya le mandado la mandan pero si algún por alguna razón no lo pueden ver o no necesitan por favor se me entiende o manden un correo y yo se los mando nuevamente no hay ningún problema ok so it's a true or false cierto o no cierto según lo que han entendido en el vídeo y lo que sabemos ya algunas cosas un día por ejemplo stay healthy to stay healthy is good to sleep and sleep eat a balanced diet and maintain good hygiene ok básicamente acá me dice si para estar saludables como estamos descansar comer saludablemente y mantener agua negra no creo que eso sería por acá le ponen una te no puede abajito o en una hoja manden la foto de las respuestas una captura de pantalla simplemente lo llenan abajo en el tomate de bueno listo vamos a seguir ok so en el siguiente tema tocamos lo que es un pecho versus no a la inflexión porque hay diferentes tipos de enfermedades algunas que son fantasiosas y las que no son fantasiosos acá está un enlace también muy bueno que describe con mucha en inglés obviamente pero es muy detallado listo sin embargo aparte de eso yo les mandado textos para que puedan leer la diferencia en la inflexión en la inflexión ok y recuerde cualquier duda me mandan un whatsapp un comunicado profe no entendí que sé esto teacher no sé qué es un illness I don't know what a bacteria is I don't understand demanda y yo se lo contesto en tiempo real no problem ok so aquí continuamos todo esto está y así lo enviado por cemes ya le mandado what is the difference between a bacteria and a virus ahora todas las bacterias son malas no right una buena pero no por ejemplo acá dice beneficio bacteria los que producen yogur y después hay bacterias que no son buenas harmful bacteria the ones that cause illness that are pathogenic bacteria that causes illnesses listo ahí está eso y ahí entramos en actividad que van de la semana número 2 fue esta ok rellenar las partes según lo que ya han leído en lo que mandaban en el texto y rellenarlas y mándenme los opciones o si no también lo que pueden hacer es poner un inoc de pantalla para ello registrarse ya la actividad por lo general son dos días de plazo ahora vamos a cubrir el tiempo eso también está en el libro what causes stones y para acá está bacteria o las enfermedades cuando son malas los bacterias qué tipo de enfermedad en la edad pulmonela, proquitis, meningitis, gland, están aquí eso es el PowerPoint o nuevamente el libro lo voy a mandar para que lo lea pero vamos a hablar de viruses ya que ahorita es una tendencia necesitamos educarnos what are viruses ok so a different type of solamente persona ok coronavirus no no I have various types of viruses ok so like from here the flu, the measles, herpes and eggs dice acá mira mira yo I was learning a virus is a non-living thing but it needs cells to replicate quiere decir que es algo que no vive pero que necesita otras cosas para multiplicarse muy interesante, very interesting, para aquellos niños que son curiosos que van a encantar eso miren, what is a virus? ya, este muñequito me encanta, he's great, le da una explicación muy buena, es animada y todo vamos a tener a través de eso, ya, acá está el link del video que van a ver, veanlo completo porque está muy interesante y muy bueno y es buena que todos usamos, so, eso es noto, eso es aquí nada más, ok? so vean eso completo, and then after that yo les voy a mandar la actividad del día de hoy, 3 de abril, ya, tienen dos días para completar sus tareas, so if you have any questions, cualquier pregunta, any doubts, cualquier duda, send me an email, send me whatsapp, porque se haga para apoyar, listo? este, eso es todo conmigo el día de hoy, este es el libro, pueden repasarlo, o si no investiguen también, porque es bueno para que ustedes puedan, este, deducir los libros, y traten que everything is in English, entonces así es, you learn science, but in English, ok? so, so long, take care, ah, two, three things, number one, wash your hands all the time, eat healthy, mantéganse saludables, ya, coman bien, lávense las manos, sobre todo, descalte, rest, ok? el cuerpo lo necesita, take care, and have a great weekend, que tenga un buen domingo fin de semana, para los niños y los papás, thank you.